Yo no me voy a acostarme así, sin un poquito de tu piel Quédate la camisa, por todo el cambio Quédate como te desnudas de toda esa timidez Pensaré a echar tu pena, que tú eres la más bella Que te vamos a leer mis melodías, y las palabras de mis poesías Si la mamá no te quiero, que por ti no me puedo Oh, oh, a darle una foto así, filtro, cuando un pedazo te descuido Que hace mal día, que por ti no te lo quita Que por ti no te lo quita, que por ti no te lo quita Cuenta más caramba, toda oscura de tus fantasías Eso que a nadie le diría ¡No te lo quita! ¡No te lo quita, que por ti no te lo quita, que por ti no te lo quita Nunca me escriba más para su suerte Yo de lunes a domingo desde tu hermín ¡No te lo quita, que por ti no te lo quita, que por ti no te lo quita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!